...transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 de la Televisión Pública junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde la Residencia Presidencial de Olivos habla para todo el país la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Gracias! 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 La verdad que entre ayer y hoy dos días muy especiales, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli que hoy me acompaña, también a intendentes de distintos lugares del país porque en realidad estos certificados certificados que dimos para parques industriales, no es que se lo dimos a 5, había 21 parques industriales que han recibido la suma de 600.000 pesos cada uno. Y tengo que anunciar otra cosa, a partir de ahora, esta suma que empezó siendo para parques industriales no reintegrable de 300.000 pesos, que luego la aumentamos a 600.000, a partir de ahora, los próximos que la reciban va a ser de 3 millones de pesos por parque industrial no reintegrable. Fíjense que... Bueno, acá claro, me están haciendo caritas los que se fueron con 600.000, y dice, justo a nosotros nos tenía que tocar el corte. Bueno, con algún momento hay que empezar con lo otro. Así que, pero... De los 80 parques industriales que teníamos en el 2003, muchos de los cuales, como siempre cuenta Débora, eran apenas potreros porque ni siquiera parques industriales eran, hoy tenemos 316 y creemos que en el 2015, creemos, no, sabemos porque lo vamos a hacer, vamos a terminar con 400 parques industriales en la República Argentina... que albergan a miles y miles y miles de empresas. Hoy recibieron por 12.600.000 municipios de la provincia de Santa Fe, municipios de Entre Ríos, 7 de la provincia de Buenos Aires, 5 de la provincia de Entre Ríos, 3 de la provincia de Santa Fe, 1 de la provincia de Río Negro, 3 de la provincia de Córdoba, 1 de Mendoza y otro de Jujuy. Y también, hoy entregamos 31 certificados del RENPI, que es la inscripción en el registro para futuros parques industriales, de los cuales 15, Daniel, de esos 31, son para la provincia de Buenos Aires. Así que, creo que... También... En este que ha sido uno de los ejes de nuestro proyecto, de este proyecto nacional y popular y democrático, la industrialización, hemos dado también, hemos creado el Fonapime, que es el fondo especial para aquellas empresas que muchas veces pequeñas, medianas, empresas que por allí tienen algún problema para ser sujeto de crédito bancario y que, sin embargo, son excelentes empresas porque prestan... Y si no, miren a quién le entregué hoy certificados de ese fondo. Por ejemplo, a los que producen el alfajor fantoche, inventores mundiales de alfajor triple, porque en realidad... No me trajeron triple, Me trajeron el fantoche mini porque me dijo el dueño que no me quiere ver gorda, entonces me dijo que me trajo el mini porque el triple, yo no sé si fue un piropo o una indirecta, pero bueno, lo cierto es que tenemos también marcas líderes como Wilson, Proser y me trajeron también aquí que hacen la producción de lo que es implementos para todo lo que sea deporte, también los que producen... Bueno, aquellos de los tornillos ya muchos no me interesan porque las mujeres, salvo aquellos que dicen que nos falta un tornillo, vieron que hay algunos que dicen que nos falta un tornillo, por ahí es ese tornillo, pero en realidad es un pistón, mirá, una burra total, no importa. Lo cierto es que también hoy estamos haciendo un llamado porque estos certificados que hoy estamos entregando simbólicamente a tres empresas, pero que son a muchas más empresas, responden a llamados a licitación anteriores, donde se llama licitación y hoy también estamos haciendo un llamado a licitación cuya inscripción vence el 30 de junio por 125 millones de pesos para pequeñas y medianas industrias que también lo necesiten y tengan un financiamiento que, bueno, que las condiciones son muy importantes. Yo quiero leer de qué se trata, son los fiduciantes, es el Estado Nacional y el Banco de la Nación Argentina, la banca fiduciaria del BNA, el Banco de la Nación, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Industria, y las condiciones son plazos hasta 7 años con hasta un año de gracia, de repago de capital y una tasa de 14 anual fija, lo cual realmente constituye hoy casi una tasa negativa, sin lugar a dudas, esto ayuda obviamente a este proceso de industrialización que es generar obra. Y estamos también frente a un emprendimiento desde lo pequeño a lo grande. En Ramallo, con una empresa líder en nuestro país como es Siderar, productora de insumos básicos, con esta historia de la colada continua que la peleé mucho porque era una inversión grande, 280, 290 millones de dólares y era imprescindible para poder producir más acero en la Argentina y cubrir la demanda creciente que hemos tenido producto del crecimiento de la industria automotriz, de la línea blanca, de construcción, que también ha sido uno de los pilares, la obra pública y también la obra privada que se ha hecho en la República Argentina. Yo recuerdo, y en todos lados, uno puede verlo acá en Capital, pero uno va a Rosario, uno va a Santiago del Estero, va a Salta, va todo el país, en el sur también, y ve el crecimiento de la obra pública a través de todo lo que es una infraestructura sin precedentes y también la obra privada, producto de la gente que ha podido progresar, que tiene mejores ingresos y que entonces construye. Y bien hecho, porque la verdad que Néstor siempre me decía que cuando él empezó como Presidente, iba en helicóptero a la Casa Rosada y pasaba por esa cosa increíble que hoy es Puerto Madero, había un edificio que era el Faro u otro y que hoy ya no hay más lugares en Puerto Madero para construir. Yo creo que las imágenes, ver ayer aeropuerto, esos 35.000 metros cuadrados que se agregan a ese formidable aeroparque Jorge Newbery, que cuando yo viajaba en los años 90, inclusive 2001, 2002, 2003, no tenía absolutamente nada que ver con lo que inauguramos ayer, con una modernidad, con una inversión muy importante, ni que hablar de aerolíneas argentinas. Y también decirles a industria argentina, a la que tanto hemos ayudado a crecer y que ha respondido también con inversión, que nos ayuden, que nos ayuden a cuidar este modelo, este proyecto, este país, que es el país de ellos también. Muchas veces se olvidan, yo ayer les decía medio en broma, medio en serio a Eduardo Ernequian, mirá, hoy muchos diarios dicen, que en realidad se la pasó alabando a Aerolíneas Argentinas y lo que pasa es que si uno ve el salto cualitativo y cuantitativo que dieron las inversiones en Aeroparque, que está privatizada desde el año 1997, digamos, los aeropuertos, el salto cuantitativo y cualitativo que dio desde que Aerolíneas fue recuperada, el balance de aeropuertos 2000 tenía 900 millones de dólares en el año 2008, y hoy es de 1.900 millones de dólares. Y esto tuvo que ver Aerolíneas Argentinas, que es su principal cliente, porque es el que más le transporta pasajeros, de ahí cobra la tasa de embarque, de ahí le cobra a los aviones la tasa de amarre, porque todo tiene que ver con todo. Y cuando hoy, por la mañana, el Ministro de Planificación, que está allá en Ramallo en Siderar, conjuntamente con el Ministro de Economía, hablaban y presentaban la reducción de subsidios, y decían que íbamos a exceptuar de esa reducción a la industria, lo hacemos con la firme convicción de mantener la competitividad de nuestra industria, pero también que la industria sepa escuchar el mensaje que da el Gobierno al exceptuarla, al mantenerle los mismos precios de energía, para que tengan también esa retribución, no de agradecimiento a la Presidenta ni al Ministro, sino a los millones de usuarios y consumidores de la República Argentina, que son los que la mantienen. para que ustedes tengan una idea en esta verdadera lucha que estamos desarrollando, no lucha contra nadie, muchas veces tenemos que luchar inclusive contra nosotros mismos, los argentinos, contra nuestros propios fantasmas, con nuestros propios vicios, con nuestras propias distorsiones, con nuestros propios acostumbramientos de haber vivido tantas cosas que iban para atrás y entonces creemos que tenemos que salvarnos en una o dos veces, pero cuando uno ve las cifras del total de subsidios de todo el sector residencial, es decir, de los usuarios y consumidores particulares, es de 10.400 millones de pesos en gases, estamos hablando, ¿no?, y sacaron 10.000, pero la industria consume tanto o más como el domicilio y le vamos a mantener la totalidad del subsidio para que sigan siendo competitivos para el mercado interno y para el mercado externo para exportar. Por eso queremos un ida y vuelta de nuestros industriales y esto es para todos, para los pequeñísimos, para los pequeñitos, para los pequeños, para los medianos, para los medianitos, para los grandes, para los grandecitos, hasta para los monopólicos también. Para que nadie se olvide el esfuerzo, no es el esfuerzo del gobierno, sino el esfuerzo que hacen las finanzas del Estado que en definitiva son sostenidas por todos los argentinos, por cada argentino que entra a un supermercado o a un almacén de barrio a comprar un producto y paga su 21%, y tal vez ese señor, esa señora, ese usuario, ese consumidor no paga ganancias porque, claro, no paga ganancias porque a lo mejor es un trabajador informal o porque no llega al mínimo imponible de ganancias, pero está contribuyendo, está contribuyendo con esa compra que hace a esos impuestos que son los que sostienen precisamente la posibilidad de seguir subsidiando a la industria. Vamos a hacer un seguimiento, porque Perón decía que todos los hombres son buenos, pero decía que cuando se los vigila son mucho mejores. Entonces, vamos a hacer un seguimiento de cómo se comportan todos, no porque tengamos ánimo de castigar, ni de perseguir, ni de vigilar, ni de controlar a nadie, simplemente porque queremos cuidar a este hijo, yo siento por ahí, bueno, ya veo mañana el titular, pero no importa, yo me siento un poco la madre del país, la madre de todos los argentinos, me siento muy responsable de lo que le pasa a los 40 millones de argentinos y realmente es muy grande el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, creo que las medidas que estamos adoptando, que además son medidas que tienen que ver con la equidad también, porque en estos años se produjo, no es la Argentina del año 2003 que recibió Néstor, que siempre decía, es Argentina que yo recibí en llamas, y sí, eran llamas, eran un infierno, Daniel puede dar fe de ello, que lo acompañó como vicepresidente. Fue terrible esa Argentina que él recibió, una Argentina con un 25% desocupados, con poquísimos convenios colectivos de trabajo, casi ninguno, con gente que si tenía trabajo ganaba muy poco, no había consumo, exportábamos, yo le comentaba el otro día al presidente de Francia, exportábamos, éramos superhabitarios con Francia, teníamos un comercio bilateral de apenas 300 millones de dólares y nosotros exportábamos más a Francia de lo que Francia nos exportaba a nosotros. Hoy tenemos un comercio bilateral con Francia de más de 2.600 millones de dólares y los que ganan, los que tienen superhabit con nosotros, son los franceses. ¿Por qué? Porque nos proveen de aquellos insumos en materia de industrialización, maquinarias, tecnología, etcétera, que precisamente revelan el crecimiento de la Argentina. Entonces lo que queremos fundamentalmente es que todos entiendan que esto es una tarea de equidad. ¿Cómo fue esa Argentina? Esa Argentina necesitaba subsidios porque en ese momento una parte muy importante a la gente se le iban en tarifas que estaban dolarizadas y sus sueldos no estaban dolarizados, al contrario, habían sido pesificados, habían sido sus ahorros tomados en el corralito, entonces era necesario inyectar consumo a la sociedad y esos subsidios fueron pensados para la sociedad, para que consuman y para la industria y para el comercio precisamente para darle competitividad. Pero las cosas han cambiado y para bien en la Argentina, millones de argentinos han conseguido trabajo, millones de argentinos han visto mejorar año tras año sus salarios, por eso el nivel de consumo récord en materia de aire acondicionado. Yo voy a contar algo que por ahí mi hermana se enoja, pero no me importa. Mi madre, yo viví toda la vida en La Plata y toda la vida hizo mucho calor en La Plata, y mi madre ahora tiene dos aires acondicionados y no se los regalé yo, porque soy la Presidenta ni se lo regaló nadie porque es la hija de la Presidenta. Lo pudo comprar porque mejoró la jubilación que cobra ella, la jubilación que cobra mi hermana que es jubilada de la Provincia de Buenos Aires y mi mamá también es pensionada del orden nacional por parte de mi padre, y esto le pasó a millones de argentinos que pudieron comprar un auto, un aire acondicionado, en fin, todo eso fue aumentando también el consumo de energía a un ritmo de 9 a 10% por año. Si ustedes consultan con otros países, esto no sucede en ninguna parte. Les voy a contar una anécdota que me pasó en Italia, que tiene que ver también con lo que propusimos hoy. Hoy propusimos también un uso racional de la energía. Yo me acuerdo que uno de los primeros actos que hice como Presidenta fue lanzar el cambio de las bombitas de luz, las viejas, que ya por suerte no quedan más, por las de bajo consumo, con lo que hemos ahorrado mil megavatios en una campaña, dos centrales térmicas que empezó en el año 2008. Miren lo que me pasó en Italia, pero no es una crítica a Italia, por favor, al contrario, es cómo se usa racionalmente la energía. Cuando me pasó el 15, bueno, podemos ir a un hospital, a otro, me decíamos, ¿cómo vamos? A uno que es el del Papa, de los presidentes, a otro que está más cerca, bueno, vayamos al que está más cerca, le digo yo, al Humberto Primo, y marchamos todos al Humberto Primo. Podría contarles alguna anécdota, uno cuando llega allí se da cuenta que los argentinos somos italianos que hablamos español, pero no importa, algún día la contaré, pero no importa. Lo cierto es que me hacen una, no tomografía, la otra, la resonancia magnética en el pie, para ver cuál era la gravedad, si tenía alguna lesión y qué gravedad tenía esa lesión. Por suerte fue un esguince de primer grado. Pero cuando uno va acá, a cualquier hospital, y díganme si no, o a cualquier sanatorio, hacerse una tomografía o una resonancia magnética, cuando entra a la sala, hay muchísimo frío, inclusive nos cubren con una manta, porque nos dicen, y con justa razón que tienen que mantener, para que las máquinas no se deterioren, una determinada temperatura fría. Bueno, en Roma, que el 45% de su gas proviene de Rusia, ustedes me entienden, bueno, hacía más calor adentro, donde me tomaron la resonancia magnética, que en los pasillos que eran muy anchos del hospital. Cuando salí a los pasillos del hospital, porque se ve que en los pasillos, como no hay gente ni nada, no tienen calefacción, me tuve que poner mi abrigo, porque me moría de abrigo en los pasillos, y tenía más calor adentro con la resonancia magnética, que en el pasillo. El uso racional de la energía también nos importa, a nosotros nos importa más que se use, ahorrar un 1% de energía, que cobrar un 1% más por la energía, porque la diferencia entre cobrar un 1% más en la tarifa, para que se den cuenta que esto no tiene nada que ver con un tarifazo, es de cuánto, Axel, un 1% más? 10 veces. 10 veces, o sea, usted se ha hecho el cálculo, en dólares. ¿Cuánto es? 86 millones de pesos contra 86 millones de dólares. Claro, un 1% más de facturación son 86 millones de pesos, un 1% menos de uso de energía son 86 millones de dólares, para que se entienda el concepto de lo que estamos haciendo hoy, cuando estamos haciendo la reducción de los subsidios. Y la equidad que tiene también que ver con que, bueno, con que aquellos que han logrado una mejor posición económica, puedan pagarlo, tenemos 5 provincias que no tienen gas, como son Corrientes, Formosa, el Norte de Santa Fe, Chaco, Misiones, y también, ojo, muchísimos lugares también que hay en otras provincias que tienen, en la provincia de Buenos Aires hay lugares que no hay gas, en la provincia de Córdoba hay lugares a los que no llega el gas, solamente llegan tubos, lo mismo pasa en Santa Fe, lo mismo pasa en La Pampa. Es más, hace pocos días en Chubut, yo hice un acuerdo con las autoridades de Chubut para hacer pequeños gasoductos para toda la zona cordillerana del Chubut, donde teniendo gas, las ciertas localidades cordilleranas no tienen gas, por eso digo que es también una cuestión de equidad, y por eso también se eximió de la reducción de los subsidios a todo lo que es el sur del río Colorado, esto es la Patagonia, porque realmente en la Patagonia somos gasodependientes, así como en algunos lugares aquí de mucha pobreza hay electrodependencia, en la Patagonia, por razones estrictamente climatológicas, hay un gas dependiente. Entonces, creo que todo este esfuerzo que estamos haciendo con los parques industriales, ayudando con fondos especiales para las pequeñas y medianas empresas, bueno, incentivando a que grandes empresas como Siderar inviertan en nuestro país, que también tanto les ha dado, y logrando una distribución más equitativa de las cosas, yo creo que la Argentina puede seguir creciendo en forma ilimitada, porque creo tanto en nuestros recursos humanos, miren, en unos minutos más, cuando salga de aquí, me voy a entrevistar con el doctor Rabinovich. Y hoy, en la página 33 de Tiempo Argentino, encontré una noticia que ni siquiera nosotros mismos la habíamos encontrado, y es la del vicepresidente de Max Planck, de la organización científica más importante de Alemania, que han abierto una oficina, una dependencia, la primera en Latinoamérica, que estuvo aquí ayer con el Ministro Lino Barañao. Fíjense, página 33, Tiempo Argentino, que dicen, tenemos una gran confianza en la Argentina. Cristina, tienen los mejores investigadores, tienen recursos que les da el Estado y, además, el Estado les da libertad para invertir. No lo dice Cristina Fernández de Kirchner, ni nadie del relato, lo dice el vicepresidente de Max Planck, que, además, es alemán, si algo sirve, si puro signifique. Así que, con toda la confianza depositada en nuestro pueblo, con toda la confianza depositada en todos ustedes, bueno, nada, seguir trabajando por la Argentina para que cosas como la de ayer, cuando inaugurábamos aeropuerto, cuando inaugurábamos en Mendoza, la primera etapa del Instituto de Histología y Embriología dependiente de la Facultad de Medicina, cuando inaugurábamos en Caleta Olivia, ciudad, en la provincia de Santa Cruz, la primera escuela tecnológica privada del país, hecha por un empresario privado del petróleo que decidió invertir, hacer una inversión de responsabilidad social y creó la primera escuela tecnológica. Los chicos, cuando falten, van a poder tomar las clases desde su propia casa y se las va a dar el docente. También con la inauguración del primer canal público en la provincia de Mendoza, como aplicación de nuestra maravillosa ley de medios audiovisuales. Bueno, esta Argentina que ha cambiado tanto... y por las cuales, como decía el otro día, un gobernador del norte de nuestro país, nos hace ser infinitamente optimistas sobre el futuro y el presente de la República Argentina, nuestra patria. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. las emisoras que intentan hacer la información de la República Argentina y la República Argentina. ¡Gracias! 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 Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron hasta aquí, LRA, Radio Nacional, LS 82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.